El registro sanitario activo es aquel que cumple todos los requisitos técnicos ilegales, por lo tanto está autorizado para fabricar y comercializar productos. Registro sanitario suspendido o inactivo. Un producto puede ser suspendido debido a que no se ha renovado o pagado la anualidad, o en el peor de los casos por ambos motivos. Es necesario detallar que la renovación del producto debe realizarse cada cinco años. Otro motivo por el que puede ser suspendido es por una emisión de alerta sanitaria o algún procedimiento administrativo no realizado. Cuando un producto cae en la categoría de suspendido, este no puede ser comercializado, importado o exportado. En este estado, al regularizar el pago de la anualidad o la renovación, el producto puede regresar a estar activo. Registro sanitario cancelado. Al no cancelarse la anualidad o la renovación dentro de los seis meses plazo, el producto puede llegar a ser cancelado. Y no hay forma como éste vuelva a estar activo. Si el producto requiere ser comercializado, se deberá gestionar nuevamente el registro sanitario. También puede ser cancelado debido a la emisión de alguna alerta de seguridad o de calidad en contra del mismo.